Hola chicos, muy buenas, bienvenidos a mi canal una vez más a Estrella de Cuba Este viaje les traigo un video, el video se trata de las vueltas y giros Es en movimiento, para que nuestro baile sea más fluido, más fluido Las voy a explicar haciéndolas y no olvides activar la campanita Suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho Y darle like, 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 ok, en los comentarios puedes poner lo que quieras Que de una manera u otra, pues aquí estamos para responderte, gracias Ok chicos, nuevamente aquí con vosotros, pues ya hemos hecho los giros en el lugar Hacia la derecha y hacia la izquierda Pues ahora vamos a ver los giros en movimiento, como había dicho al inicio del video Pues vamos a verlo despacito, empezamos siempre a poner el paso dale Con el derecho hacia atrás Ahora, el paquete número uno de la dama es hacia atrás con el pie derecho Uno, dos, tres Y aquí empieza mi giro en movimiento o vuelta en movimiento Hacia la derecha y empiezo la vuelta Al cinco Seis Siete Uno, dos, tres Repito Giro o vuelta a la derecha de la dama Partiendo con el pie derecho hacia atrás Y Uno, dos, tres Cinco Seis Siete Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ok Esa es la vuelta en movimiento Hacia la derecha Vuelta en movimiento Hacia la izquierda La vamos a ver inmediatamente Siempre la dama partiendo con el pie derecho Hacia atrás Empiezo con el Uno, dos, tres Y voy hacia la izquierda En movimiento Al cinco Seis Siete Para terminar al Uno, dos, tres Lo repito nuevamente Vuelta A la izquierda En movimiento Medio básico Y Uno, dos, tres Que me preparo Voy hacia la izquierda Al cinco Seis Siete Para terminar al Uno, dos, tres De frente a mi caballero ¿Vale? Pues con música Giro a la derecha De frente ¿Vale? Cinco Seis Siete Un Dos, tres Un Dos, tres Un Dos, tres Un Cinco Cero Siete Uno Cinco Uno A la derecha A la izquierda Un, dos, tres Cinco Seis Siete Uno Cinco Dos A la izquierda Un, dos, tres Cinco Seis Siete Uno Cinco Un, dos, tres Y no olvides activar la campanita Suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho Y darle like Like, like, like Ok En los comentarios puedes poner lo que quieras Que de una manera u otra Pues aquí estamos para responderte Gracias Y recuerde El que camina con Jude Baila Adiós Sal, 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 sal